Esto se llama danza jazz, chiquitas, grandes, aprenden a bailar danza moderna, lo que se escucha en las radios, en todos lados. Ellas aprenden un poco de pop, de danza pop. Y bueno, vienen acá a divertirse, a bailar, a hacerse amigos, a olvidarse de los problemas. Cuando están acá, se olvidan de todo. Venir a anotarse en el Centro Cultural, Zoom 26, estamos los días lunes de 17 a 18, y los miércoles de 16 a 18 horas. Es una experiencia muy linda, es la mejor profe que puede haber, y bailando te olvidás de los problemas. Es venir y estar distraída, enfocarte en la danza, en cada paso, nosotros le ponemos mucha pasión, mucha dedicación, también el amor que la profe nos da a nosotras, es lo que nos contiene. La actividad se hace los miércoles a las 6 de la tarde, y hay un horario de niños y hay un horario de adultos. De 5 y media a 6 y media a los chiquitos, de 6 y media a 7 y media a los grandes. Que venga la gente, que venga la gente que está abierta la inscripción todavía, podemos incorporar hasta, el taller dura hasta diciembre, hasta diciembre y vuelve a abrir el año que viene, en abril. Invitamos a todos que vengan a sumarse a las clases. Me parece muy bueno porque uno viene y se olvida un poco de los problemas, todo se divierte con los chicos, pasa un buen rato. Muy bueno porque a mi edad, por ejemplo, mucha gente no se anima, pero yo me animo porque salgo de mi casa, olvidarme los problemas, descargarme de todo y está muy bueno.